La temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado, y ahora he vuelto y muy contento. Sí, un montón, porque quedar por arriba del español KDTA me ha lesionado muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcaron cinco goles y espero seguir marcando más y nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!